Hoy presentamos para Simplemente Corrientes un nuevo espacio de moda que se llama Las Nenas. Cuando nos referimos a Las Nenas, hablamos de Alejandra Inés y Guadalupe, tres hermanas que además de los lazos familiares, las une la pasión por la moda. Y apuntando a esa premisa, se unieron para abrir este espacio de moda que apunta a un segmento de mujer versátil que luce conjuntos urbanos y sport, además de tendencias hindúes y la mejor prestancia para una noche de fiesta. De ahí la elección de sus marcas, Trams, Labdys y Guadalajara. Hoy les mostramos la línea de fiesta y lo hacemos con la colaboración de María Rosa Araujo, a quien agradecemos, que luce un vestido importado de gasa color violeta. Es de líneas muy sobrias, combustible drapeado, que se realza con los bordados de piedras y canutillos que se lucen en la pechera y espalda. También agradecemos a Tatiana Tofaletti, que exhibe un diseño de seda natural que combina tablitas para el bustier negro de un solo hombro y la falda con cola cortada al bies en estampados búlgaros en colores muy originales. Para destacar, los bordados de lentejuelas facetadas que se lucen en la cintura y se cruzan en la espalda descubierta. Otro vestido importado, muy señorial, de diseños traples en color natural, combinando texturas de microtul y encaje bordado en hilos de plata. La falda está cortada en gajos y en el largo del talle, pinzas y recortes que estilizan y modelan. Para el final, una creación de crepe de seda en un estampado floral que se luce con mayúsculas. Un buen dúo de blanco y negro para este diseño de corte sirena, de un solo hombro, con moño chato y levemente drapeado. Además de visitarlas en La Rioja 639, en un local muy moderno, ambientado en colores amarillo, negro y blanco, puede buscarlas en la página de Facebook Las Nenas Corrientes y cliquear un Me Gusta para ingresar. ¡Gracias!